¿Cómo vienen evaluando el incremento de los casos COVID, ya que los mercados son puntos vulnerables? En algunos distritos han tomado ya la decisión de exigir el protector facial y también las pruebas que de una u otra manera, pues, garanticen que no portan el virus. Bueno, buenos días. El tema del protector facial es a nivel nacional. Nosotros acá sí le estamos exigiendo, apoyados con la superfecta, que está exigiendo el ingreso tanto del que va a comprar como de los vendedores, para que puedan protegernos. Y gracias a Dios nosotros hemos tenido unas intervenciones el día miércoles que están permitiendo un mejor orden en el mercado. Los días miércoles son los días críticos acá en el distrito, sobre todo en la localidad de Cartabio, porque se afianzan unas ferias que vienen de Trujillo y así también ambulantes que vienen en esas ferias. Nosotros estamos evaluando ya el limitarnos de estos comercios para evitar la conglomeración de personas. Definitivamente ya vemos que algunos comerciantes, pues, habrían contraído la COVID-19 y no habrían guardado la cuarentena. ¿Qué es lo que puede referir? Bueno, eso es un principio de cada persona. Pues, sabiendo que uno está contagiado, uno debe salir, uno debe guardar su cuarentena. Nosotros estamos trabajando para pasar a nuestros comerciantes sus pruebas y ver con cada asociación, con la cual lo vemos reuniendo constantemente, para así las personas que salgan contagiadas puedan guardar su cuarentena de vida. ¿Hace qué tiempo se les realizó el tamizaje a los comerciantes o presentaron el padrón? Esto ya se ha hecho, pues, en este año no lo hemos hecho, como sincero, pero estamos a puertas de hacerlo. Hacer una nueva toma de los comerciantes, tanto en mercado como de horas ambulantes. En algunos mercados de la provincia de Acope se ha detectado que algunos comerciantes, pues, que eran portadores de la COVID-19 y Cartabio no es ajeno por el número poblacional, ¿no? Y la fluencia que tiene este mercado. Así es. Tanto en mercado como en todo lugar estamos a merced del contagio de este virus. En el tema de transporte, hasta en las oficinas. Nosotros acá estamos también guardando las debidas normas de bioseguridad, con fumigaciones y diferentes formas de protegernos. Y en la misma que estamos aplicando en los mercados, estamos pidiéndoles a los, en este caso los directivos, que nos presenten un padrón, nos presenten información diaria de su personal que vienen a vender, ¿no? Ellos se evalúan con su toma de temperatura, les hacen un monitoreo. Nosotros tenemos el grupo COVID-19 también en la municipalidad, que en cada información de una persona que veamos con síntomas, se le acerca y se le ve, este, si tiene la sintomatología del virus para poder pasarle su prueba. ¿Están monitoreando estos puntos vulnerables? Constantemente, constantemente estamos monitoreando y fumigando, ¿no? De acuerdo a lo que nos ha pedido el MINSA, como también... Los comerciantes, la saturación, la temperatura... Así es, tienen ellos, este, en manos, la municipalidad, le alcanzó, este, termómetros digitales para que puedan... Claro, los comerciantes nos, este, llevan, este, documentos de, de quienes, este, pueden ser, este... ¿Usted tiene un registro en este control? Bueno, actualmente no hemos recibido en esta semana, pero sí tenemos, cuando nos vienen a decir, hay una persona que puede tener el contagio... Fíjense, por el momento solo se les va a exigir el uso obligatorio del protector facial. La mascarilla, el protector facial, el distanciamiento, el que no se salgan de las áreas, este, limitadas para su venta y todo. ¿Usted ha dejado que presenten sus pruebas? Así es. ¿No se les va a exigir las pruebas? No, no, las pruebas, como le dije hace un momento, estamos trabajándolas para poder nosotros, en forma conjunta con ellos, para hacerlas pasar. ¿Se tiene para el mercado realizar el tamizaje a todos? Así es, completamente, para todo. ¿Fecha, fecha? Debe ser, si, en este, antes que terminen este mes. Muy bien, ¿algo más que quisiera agregar? Que se cuiden, que nos protejamos de la única manera de poder evitar este, el contagio.